¿Quieren que le pongamos un poquito de humor? Porque tiene que ver con la UPC. Lo que le vamos a compartir es de un músico cordobés, súper talentoso, al que invitaron para que en tono de humor pueda contar lo que les está pasando a los docentes precisamente en esta cuarentena. Fue para abrir unas jornadas de educación y tics que todos los docentes están tomando para poder aprender un poquito más de la virtualidad. Miren qué hermoso este video en el que piden que vuelvan las clases. Y es de la UPC, ¿eh? Miren. ¡Gracias! ¿Profes en su casa? ¿Profes en su pasillo? ¿Profes en su que cuelga? ¿Es un calzoncillo? Quiero volver al aula. Riqui, triqui. 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 Disculpe, profesor. Yo soy el padre de Johanna. Esto es cómo se prende. Esto es cómo se llama. Inhalo, exhalo. No debo hacerme drama. ¿Usted puede explicar cómo instalamos el programa? La clase está muy larga. ¿Por qué no las recortas? Ayer llamó tu padre y se quejaba porque es corta. Bueno, pero, profe, ¿podemos irlo antes? Qué gusto darle clase a estos tiernos estudiantes. Qué falta de respeto la de este señorito. ¿Quién es su zanahoria? ¿Quién es el enanito? Apaguen los micrófonos. 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 Apaguen. Quiero volver al aula. Riqui, triqui. Quiero volver al aula. Riqui, triqui. Quiero volver al aula. Riqui, triqui. Yo soy un profe piola. Soy más bueno que el cuáquer. Y ahora me tocaron todos los alumnos hackers. Está el que cambia el fondo. Está el que habla correcto. Están los que se van y dejan puesto un muñeco. Yo entiendo que coman. También que tengan hambre. Unas galletitas. Un pancito con fiambre. Pero González, lo suyo es demasiado. En medio de la clase está clavándose un asado. Profe, yo de nuevo. Soy el padre de Johanna. ¿Usted a qué hora se acuesta? ¿Usted ya está en la cama? Profe, ¿te enojado? Profe, no lo escucho. Profe, para decirle que nosotros lo queremos mucho. Quiero volver al aula. Riqui, triqui. 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 Quiero volver al aula. Bienvenidos al encuentro de educación y tic. Lo que antes era tiza, hoy se hace con un clic. Tuvimos que reinventarnos y hacer unos retoques. Estamos convertidos en youtubers y tic-tokers. Es un contexto duro y a algunos incomoda. Pero tenemos que luchar por una escuela para todos y todas. No bajemos los brazos con garra y corazón. Que haya oportunidades. De hechos e inclusión. Defender la educación. Riqui, triqui. Muy lindo. Está bueno, está muy bueno. Es muy lindo. Agustín Druete es un tipo muy músico, muy talentoso. Muy talentoso. Sí. Pero es de la UPC esto. En realidad es así. Desde la UPC lo invitaron a él a que haga algo con humor para abrir una jornada de formación docente en el que les están enseñando sobre tics. Ah, está bueno.